vean nada más este torísimo, este toro trae cruza de suizo, vean este suizo que bonito está, no está el encargado porque aquí en estos corrales de Rancho Colín van a encontrar pura calidad, chequen nada más este borrejísimo chequen nada más este chivo, ya lo compraron, que precioso, que verdad emocionan eh, la gente, este, podríamos decir que tiene el porte de como estamos mi gente, espero que se les estén pasando super super increíble, vean nada más, ya vamos para el Estado de México una vez más y vean como está el temporal, ja ja ja, demasiada neblina, bueno pues los frentes tropicales que nos han tocado han estado fuertes, y vean nada más pues, aquí vamos nuevamente para el Estado de México y vean como está es increíble, pero bonito, vean nada más pues, nosotros ya vamos para el noche a las tablas y chequenle, ja ja ja, está bonito está bonito el día, eh, pues en muchos lugares se les lavan los cerros, verdad, pero bueno, pues hay que aguantar el temporal ya nos tocaron los, los tiempos secos, ahorita pues, se está reponiendo todo esto y bueno, pues el agüita está con todo, verdad así es mi gente, pues sigan viendo el video porque ya vamos para el Rancho de las Tablas, ja ja ja, vean nada más como se ve, que bonito por eso me vengo por esta zona, porque pues hay paisajes bonitos, aparte la naturaleza se ve increíble desafortunadamente, como les digo, muchos baches, muchos baches, demasiado lastimadas esta carretera y no tiene días, ya tiene, yo tengo cuatro años viniendo para esta zona y los cuatro años está igual la carretera no han hecho nada, pero bueno, vean nada más hay que ir librando los baches como de lugar, porque pues, vean nada más así es esto, no queda de otra, hay que entrarle, hay que entrarle mi gente y hay que seguirle verdad vámonos, ya estamos ya casi por llegar al Rancho de las Tablas chequen mi gente como está el día está, este, pues, nubladito bonito y algo tranquilo ya está, pues, eh, instalado el mercado y la Plaza Ganadera aquí en las Tablas así es que mi gente, pues ya llegamos, ya llegamos, vamos a, a entrar a ver qué tal están los animales este día vean nada más, el movimiento es desde muy temprano este amigo ya está cargando su camioneta de, de alimento molido ¿verdad? este ya trae unas pacas de alfalfa achicalada arriba y bueno, pues así es el movimiento desde muy temprano empiezan a trabajar aquí en la Plaza Ganadera y créanme que, pues, es bonito, es bonito a quien nos gustan los animales de verdad no importa no importa si andamos entre el lodo porque aquí en el rancho andamos entre el lodo, eh entre el lodo, a veces agarramos los cerros y, lógicamente, pues, andas entre entre los heces de entre las heces de los toros y hay que hacerles limpieza pero bueno pero bueno, como les digo, quien ama a los animales y quien les gusta a los animales, pues no importa ensuciarnos, ¿verdad? la chamba es la chamba y hay que, hay que sacarla y ahí vamos vean nada más el odazar aquí es normal, pues, está este está el, el, el ciclón, ¿verdad? este con todo y vean nada más pues, afecta un poquitillo pero, pues, nada que no se pueda solucionar ahí vamos, mi gente ahí vamos ya rumbo al estacionamiento esperemos que no haya albercas que no haya, que no haya o que no haya, o que no haya albercas ahí porque si no, nos va a costar una bronca estacionarnos pero bueno vean nada más aquí vamos entre los charcos de agua y también es padre, ¿no? aventurar un poco vean nada más pero ni modo así es, esto es la chamba, mi gente hay que divertirse hay que divertirse porque si no nos amargamos la existencia ¿qué les parece? ¿cómo estamos, mi gente hermosa? espero que se les haya pasado súper a todo dar pues, ya estamos aquí en las tablas vallamos un poquitito para entrar al estacionamiento pero ya lo logramos así es que, mi gente véganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos vean nada más ya hay bastante gente hay, hay semanas que sí que sí madruga toda la gente hay veces que pues, de cierta manera cuando llego todavía está vacío vean ahorita son ocho y media cuarto para las nueve vean cómo está ya que barro todos los pozos instalados yo pienso que se instalan temprano porque ya por la tarde ya se viene el agua o pasadito de mediodía ¿verdad? pero ya andamos aquí, mi gente ya andamos aquí en las tablas vean, mi gente pues aquí estamos llegando al área de los toros de los becerros vean nada más hay ganado lechero hay buenos animales aquí vamos a ver qué tal están los becerros el día de hoy y los toros vean nada más vean nada más este torazo qué bonito está es un beef master precioso quieren este cuarenta mil pero vean nada más el animal está de primera saben dónde estamos ¿no? en los corrales de Rancho Colín vean nada más pura calidad de ganado trae Don Tomás qué bárbaro vean animales hermosos vean nada más este para semental cuarenta mil para semental vean qué chulada de animales increíble veanlo un beef master puro vean qué precioso está vean nada más déjenme pasarme de este lado así ahí está vean qué animalísimo un beef master entero precioso de cuarenta mil pesos listo para pie de cría es impresionante verlo ahí está vean nada más les digo que tiene color de marrano se han visto los marranos negros con el blanco pero está impresionante veanlo qué precioso animal qué bárbaro está pesando alrededor de unos 600 kilos este animal unos 600 kilos si vieron aquellos que están allá el negro ese negro es cimental ese y el que está amarrado allá aquí ya me parece que sea una ternera a ver déjenme ver no ah no son dos sementales dos toritos este cimental preciosos vean tienen 24 mil pesos por cada uno vean nada más qué bonitos están y vean aquí viene el jefe de todos un beef master impresionante veanlo nada más de línea precioso y vean esta vaca qué bonita buenos animales aquí en los corrales de rancho colín qué bárbaro pura línea mi gente pura línea pero lo impresionante es este este beef master veanlo nada más 40 mil pesos esta chulada véanlo qué bárbaro de verdad vale la pena mi gente darse una vuelta porque aquí en estos corrales de rancho colín van a encontrar pura calidad en ganado de verdad me emociona ver animales tan hermosos qué les parece chulada de animal vean esta chulada de vaca charol también de rancho colín 40 mil pesos pero pura genética en este animal vean nada más el tamaño que tiene es increíble y me imagino que esta debe ser su cría me imagino yo verdad o o es de otra vaca pero de igual manera está precioso el becerrillo no sé si sea becerro déjame ver no es una ternerita pero vean nada más qué chulada de animal 40 mil pesos cuesta esta vaca este charol preciosa de línea vean nada más qué barro yo sí me emociono mi gente perdón pero yo sí me emociono al ver razas puras y es emocionante encontrarlas en las plazas ganaderas y como les digo rancho colín rancho colín trae pura calidad de ganado si es una becerrita aquella vean nada más de verdad mi gente vale la pena darse una vuelta y que conozcan ustedes este mundo maravilloso de los animales vean nada más este es otro corral no sé de quién sea pero hay tres toletes bonitos vean este qué bonito está muy buena línea vean las patas tiene como siete meses este becerro pero está impresionante está increíble vean el tamaño que tiene unas patísimas va a ser un animal muy grande y vean por acá hay un otro torete más veanlo qué bonito está chulada de animal ahí va para allá veanlo qué bárbaro buena línea también qué les parece y aquí casi a mis pies está el otro veanlo qué bonitos animales son tres toretes en este corral que créanme que pues es la primera es la primera vez que veo toretes encerrados en este corral siempre ha estado vacío y vean nada más pura chulada veanlo qué bárbaro buenos animales buenos toretes aquí en este corral y bueno pues si hablamos del precio han de estar con unos veinte cada uno porque de verdad están muy buenos muy buenos buena línea de toretes aquí vean nada más tres animales hermosos créanme que valen la pena mi gente valen valen la pena vean nada más si yo le calculo unos veinte mil pesos a cada animal porque están de primera vean nada más vean nada más este torísimo este toro trae cruza de suizo con con charol lo ven este está impresionante pesa cerca de pues no exactamente de la tonelada está pesando los ochocientos kilos vean nada más qué bárbaro quieren treinta y dos mil pesos por este animal y bueno pues así como lo ven está amarrado nada más de un lacito si él desea se trae hasta el fierro de la camioneta con la fuerza que tienen estos animales ya vieron ustedes en Tenancingo rompió pero como si nada el madero vean nada más qué bárbaro está gigantísimo de muy buena carne pues ya listo para la carne para semental posiblemente un medio añito pero pues siento que yo para una buena barbacoa o ya para la venta en la carne este animal ya está vean nada más qué chulada el tamaño que tiene impresiona impresiona este toro tan gigante de verdad está enorme qué les parece vean este suizo qué bonito está no está el encargado pero yo le calculo el precio a este animal más o menos en unos 20 vean nada más qué bonito está se ve como que es especial para para todo de reparos digamos para todo de espectáculo vean porque si se ve un poquito inquieto el animal está bonito a lo mucho tiene un año un año pero si se ve medio enojón jajaja y está pesando más o menos alrededor de unos 400 kilos el animal está de primera está hermoso hay que reconocer que cuando encuentren unos buenos animales de verdad es emocionante pues verlos en vivo vean nada más unos 20 mil pesitos cuesta este suizo precioso bonito bonito y como les digo pues sí se ve que es todito para espectáculo vean nada más esta vaca qué preciosa está está de cierta manera no sé no sé si esté cargada parece que sí o parece que tuvo apenas su cría no no sé muy bien pero vean nada más qué bonita vaca está pesando unos 520 kilos no está el dueño de esta vaca pero si hacemos el cal lo ha de estar en unos 24 mil pesos este animal hermoso vean nada más qué bonito animal una vaca preciosa déjenme paso de este lado para que ustedes la vean pero no ¿saben qué? está cargada ahorita estoy viendo bien y la vaca está cargada apenas va a tener a su reserro las ures apenas van creciendo y bueno sí sí está cargada vean nada más qué animal tan hermoso está enorme enorme esta vaca ¿qué les parece? pues sí yo le calculo unos 24 mil pesos a este animal increíble chequen nada más este toro qué bonito qué bonito está 19 mil 500 quieren por él vean una cruza media curiosa porque trae como braman trae también como cimental y viene como si fuera sardo negro no sé ustedes díganme qué cruza le ven 19 mil 500 quieren por esta chulada vean nada más el tamaño de animal está pesando una media tonelada más o menos de verdad está muy bien pero sí lo veo medio chistoso ¿no? medio raro ustedes cómo lo ven cómo lo ven se ve curioso y aquí hay otro este también está en 19 mil 500 este es un un suizo con con cimental ¿verdad? un suizo con cimental bonito también está en 19 mil 500 pesos buenos animales este está pesando como unos 400 kilos pero la la raza es muy buena véanlo un torete de máximo un añito un añito de tener ese animal hermoso ¿qué les parece? y de igual manera aquel también va a tener un añito buenos animales aquí en las tablas mi gente buenos animales ya saben ustedes pues cuando quieran buen ganado pues recorran a una plaza ganadera recurran a una plaza ganadera y van a encontrar de todo ven nada más aquí hay dos suizos este es como cruzita con beef master tiene un color meco muy bonito y el otro pues este ahorita se los voy a mostrar es un suizo muy bonito y están tratando ahorita no tenemos el precio de estos animales están en la plática ahorita estos amigos ¿verdad? son dos dos toletes bonitos déjenme mostrarles el suizo que está de este lado lo van a ver ustedes muy muy padre vean este este es una novedita amarrada aquí pero déjenme mostrarles el suizo vean nada más que chulada de animal de verdad vale la pena vale la pena este par de toros y bueno pues como verán ustedes están en la plática están tratando ahorita este el precio de estos animales ojalá y se llegue a un arreglo porque la verdad los animales no pasan del año y están hermosos hermosos tienen mucho que dar para la carne pero una buena barbacoa ahorita estos toros están pero al 100 ya si ustedes los quieren para cementar pues hay que esperar un poquito a que crezcan tantillo y créanme que si van a rendir como como cementales y bueno gente pues están tratando ahorita están echando plática para ver si llega a un arreglo llegan a un arreglo pero estos toros están maravillosos vean acá hay otro corral donde tienen pues charolitos verdad becerritos charolitos y vean este este me llamó la atención está muy raro o es hembra esta es una una becerrita una novillita bonita pero me llamó la atención está muy chistosa mucho pelaje vean nada más esta es otra novilla esta es una suiza y esta es otra novillita charol de verdad van a encontrar ustedes variedad de animales aquí en esta plaza ganadera y a muy buenos precios vean nada más que bárbaro que animales tan bonitos y bueno gente pues aquí andamos en la plaza ganadera de Santiago de Tengistengo aquí en el rancho de las tablas vean nada más cuantos animales ahí hay un angus hay variedad y variedad de razas y precios aquí bueno ya saben ustedes buscándole bien encontramos buenos animales de muy buen peso muy buena edad y pues bueno ya este pues al al nivel del bolsillo que manejemos ¿verdad? bonitos animales mi gente bonitos bonitos animales chequen nada más todo este menudo de chequen nada más toda esta manada de de becerros que está aquí en este corral hay suizo hay este beef master hay hay este pues varias racitas aquí bonitas están desde 14 mil a 15 mil pesos ya me andaba yo cayendo en el lodo vean nada más que bonitos animales hay buena raza vean nada más por aquí hay un suizo con brahman precioso ¿ya lo vieron? que bonito está como les digo están desde 14 a 15 mil pesos y pues yo pienso que el más caro está en 16 es lo que nos dicen en verdad que más o menos alrededor están desde 14 a 15 mil pero pienso que hay unos que si llegan hasta los 16 por el lo mismo que están más grandes y aparte pues la raza vean nada más aquel blanco precioso son increíbles los animales son increíbles y véanlos pues aquí como les digo todos los ganaderos les dan de comer a sus animales los tienen bien atendidos bueno aquí andan comiendo estos ya están desayunando y vean nada más la señora anda chambeando anda chambeando anda en la venta del ganado y qué gusto me da ver a las mujeres trabajar este pues en las labores que pareciera que nada más son de hombre pero no aquí las señoras también le entran a la venta de ganado y buena calidad de becerros buena calidad de becerros aquí en el rancho las tablas vean nada más qué animalazos de verdad vale la pena mi gente vale la pena darse una vuelta para que conozcan este lugar maravilloso vean nada más estos becerros que están aquí es increíble 2800 por cada por cada becerrito este corral lo van a encontrar ustedes entrando luego luego al área de ganado pesado vean nada más qué buenos animales vean aquel qué chulada está bonito son varios becerritos preciosos que valen la pena vean nada más aquel que está echado hay buenos animales y 2800 si se me hizo muy barato de verdad hay buenas cositas en estos animales qué les parece vean nada más qué belleza qué belleza de este de becerritos vean nada más y 2800 de verdad a mí se me hizo muy barato con qué gusto se lleva uno unos 10 yo creo que que le bajan a uno el precio por el montón verdad por la manadita vean nada más qué bonitos animales mi gente entrando luego luego encontramos la becerrada de holsten verdad becerritos holsten chulada de animales mi gente en 2800 cada cada este becerrato vean nada más estos tres que están aquí son dos que están parados y uno echado están en cinco y medio vean nada más qué buenos animales de verdad van a encontrar ustedes becerros de varios precios y varias razas vean nada más este borreguísimo hamster está increíble quieren 12 mil pesos por él y está pesando más de 120 kilos dice el dueño es increíble es un animal demasiado grande y ancho déjenos lo voy a mostrar por la parte del lomo del borrego vean nada más un hamster enorme un cementerio impresionante de verdad está increíble qué tal está increíble este borreguísimo vean nada más de verdad encuentra uno mucha calidad en esta plaza ganadera y aquí como les repito reina mucho el hamster pero vean nada más qué animalísimo más de 120 kilos y 12 mil pesos hagan de cuenta que barbacoa caminando veanlo ya viene para acá espero que no me topé tranquilo guapo tranquilo guapo se arrimó porque me vio agachado siento que me quería dar un tope veanlo nada más qué hermoso animal wow ya vieron ustedes 12 mil pesos chulada de semental chequen nada más el que está a un lado también es de la misma familia del semental quieren 4 mil pesos por esa chulada ahí va ahí va agarrando vuelo también está muy bonito es igual de la misma de la misma este raza es hamster también pero es de la misma familia del gigantón vean nada más 4 mil pesitos de verdad están hermosos los animales mi gente vean este chivo qué bonito está cuesta 2 mil 800 pesos está muy bien el precio está muy bien para 2 mil 800 está muy bien lo curioso es que estos amigos llegan y venden pero increíble es temprano y ya terminaron toda su borregada qué bueno me da gusto quedó este chivo quedó este chivo cemental aquí este es lechero está muy bonito de verdad hay buenos animales en las tablas hay que darse una vuelta para conocer este lugar maravilloso que se instala todos los martes vean nada más qué bonito chivo chequen nada más este chivo ya lo compraron el señor lo compró en 2 mil 800 pero vean nada más el portecito se ve como alpino francés pero ya tiene un cortecito de Tungenborg viene como cruzado digamos de cierta manera este chivo cemental está bonito tiene 10 meses tiene 10 meses de edad está muy muy bonito este chivo vean nada más ya vieron el portecito del animal está muy bien un cemental tierno 10 meses yo le calculo unos dos años de de digamos como para maquila este animal hermoso veanlo el portecito está muy bien está enterito bonito un chivo que realmente vale la pena vean nada más esta cabra está cargada 4 y medio cuesta y la otra también está cargada pero apenas van agarrando vuelo que bonitos animales ahorita que que vi esta cabra de las patas la vi muy muy ancha de las patas del cuerpo es de muy buena raza ven nada más el pecho que tiene que animal dice el señor que es boer ustedes díganme si es boer o no porque está de primera la cabra es increíble y hay varios animales en este corral pero me llama mucho la atención el tamañísimo que tiene esta cabra 4 y medio vean el portezote que tiene las patas son muy grandes y dice el señor que es boer yo digo que trae cruza pero está muy bonita muy bonita y está cargada está cargada se ve preciosa ahí hay otra cargada también de la misma raza ya la vieron pero esa tiene poco menos cargada que esta esta ya esta ya falta ¿no? que falta que tenga su cría pero falta bastante tiempo todavía digamos ahí la llevan en su en su este en su gestación vean nada más que bonitos animales y hay varios hay varios animales muy bonitos hay este hay un dorper semental precioso y bueno que les digo hay bastantes animales en este en este corral ven esta es una catarin bonita también en este corral tienen catarin tienen peli tienen dorper tienen este varios animales vean nada más este semental está enorme hay bastantes animales en este corral mi gente de verdad hay variedad de borregos chivos y bueno ya saben como es el rancho de las tablas cura chulada de ganado vean nada más este dorper semental precioso aquí los precios oscilan desde desde 2200 hasta 8 y 10 mil dependiendo del animal pero vean nada más este semental de primera una línea sudafricana preciosa vean nada más que barbara que animalazo un semental increíble y hay varios vean nada más varios animales en este corral como les digo los precios van hasta desde 2000 para arriba pero créanme que pura calidad es impresionante vean nada más que chulada de semental el tamañísimo que tiene está pesando como unos 100 kilos este animal y este es otro semental vean otro semental más un poquito más oscuro en su en su lana pero muy bonito pero caray aquel impresiona veanlo nada más buenos animales mi gente buenos animales en estos corrales pura pura calidad de borregos a muy buenos precios vean nada más aquí hay borrego surfo cabeza negra hay hamster les cortaron su lana muy curioso ya vieron bueno pues aquí los precios están desde 2700 3,5 4 5 y hasta 8 mil pesos varía el precio en cada animal lógicamente por el tamaño por la raza pero créanme que la verdad este ganadero trae impresionantes animales de mucha línea de mucha línea no tienen un registro como tal pero si él quisiera estos animales se le saca rápido el registro son puros vean nada más este es demasiado agresivo anda como que de genio ya lo vieron anda ah anda creo que tras de esa hembra y lógicamente pues entre entre sementales no no soportan eso verdad que le bajen a la borrega vean nada más de verdad están increíbles los animales es impresionante mi gente ver estos estos borregos y ahorita les voy a mostrar algunos no son ramboyer son como catadín pero con cornamenta ahorita se los voy a mostrar vean son estos este que está aquí y esos dos son de la misma raza lo que me llama la atención es el tipo de cornamenta corta que tienen son como catadín pero en realidad no son catadín vean nada más parecieran verdad pero no sé qué raza de borrego es esta vean aquí está el otro no se deja ver déjenme jalarle la cornamenta aquí está veanlo ya lo vieron no es ramboyer no sé qué raza sea porque de hecho tienen su cabeza no es la nuda es peluda tren chinitos como un charol pero un toro charol verdad pero nada que ver vean nada más qué bonitos están el precio está en cinco y medio más o menos por cada borrego de verdad vale la pena son animales hermosos es una raza que no había visto yo aquí ustedes díganme qué raza es este es este borrego qué raza tiene este borrego está precioso los dos animales están de primera y este también es de la misma raza vean nada más nada más que este no tiene la cornamenta bonitos animales mi gente bonitos animales vean nada más aquí este aquí como les digo reina el hampshire pura línea pura calidad vean nada más qué bonitos animales los dos más grandes están en siete mil pesos y el pequeño está en cinco y medio pero vean nada más la calidad es lo que les digo aquí el rey el rey de todo el rollo este es el hampshire vean nada más los puertos de los animales hemos encontrado ejemplares de arriba de ciento cuarenta y ciento cincuenta kilos pero los que más hay aquí son de cien ciento veinte kilos estos se están pesando como unos sesenta setenta kilos más o menos animales de primera pero como les digo van a encontrar ustedes ejemplares impresionantes pura línea de borrego hampshire acá en esta zona hay mucho criador de borrego hampshire aquí en el estado de méxico de verdad vale la pena vean nada más animales de primera chulada de hampshire vean nada más ese chivo que está ahí está increíble y no se diga el hampshire está impresionante vean nada más este chivo quieren dos mil ochocientos por él un semental hermoso este podríamos decir que tiene el porte de 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 chivo este alpino pero no es lechero este chivo pero dice el chico que es un chivo dorsal ustedes díganme si está bien porque yo la verdad no había visto así esta raza verdad está muy 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 curioso muy bonito vean nada más su barba no es muy grande pero la cornamenta así se ve que tiene alrededor de un año este chivo vean nada más dos mil ochocientos de verdad vale la pena el animal está increíble el ejemplar está precioso vean nada más este hampshire güero está pesando también pasadito de ciento veinte kilos es un cemental hermoso quieren quince mil pesos por él vean nada más las patotas que tiene este borrego está impresionante cada vez que me agacho acá en lo que es la zona de los borregos me da como que un poquito de cosa porque pues los borregos suelen o los chivos me ven agachado y ¡órale! me dan un tope vean nada más que chulada de hampshire güero es un hampshire dorado así le llaman ahí está vean nada más el pecho las patas está increíble como un cemental como un cemental está impresionante para pie de cría se los recomiendo de verdad vale la pena quince mil pesotes a tratar y de verdad vale la pena más de ciento veinte kilos en este animal hermoso que vale la pena vean nada más güero bonito precioso y bueno pues lógicamente es un poquito más caro que el hampshire normal ¿verdad? qué chulada de borrego mi gente vean nada más qué bonito ejemplar vean nada más este sulfo cabeza negra está impresionante ya se vendió se fue en nueve mil pesos vean el tamaño estos dos ya se vendieron vean qué animalísimos este está pesando como ciento cuarenta kilos y el otro como ciento treinta es impresionante vean nada más sulfo cabeza negra de primera línea es impresionante el tamaño de estos animales hay dos que están en diez y los otros se fueron en nueve en nueve mil pesos cada uno vean nada más esta belleza de animal de verdad a mí me impresiona aquí hay unos catadín que trajeron de Campeche estos están hermosísimos vean la línea que tienen puro semental de primera pero estos los venden por kilo a setenta el kilo de catadín vean nada más pero los sulfo los sulfo cabeza negra impresionan vean el porte de este borriquísimo qué precioso animal y verdad emocionan la gente que conoce de línea de buena raza díganme cómo ven cómo ven estos sulfo cabeza negra están preciosos los animales están increíbles la línea que trae este este sulfo que está impresionante dos de estos ya se vendieron en nueve mil y hay otros dos en diez mil a tratar pero vean nada más este vean el porte que tiene preciosos animales vean este otro qué bárbaro están increíbles son cuatro son cinco son cinco sulfos cabeza negra preciosos aquí y los catadín de línea de muy buena calidad de muy buena raza vean nada más buena genética en estos catadín a setenta el kilo a setenta el kilo de estos borregos pero vean nada más la calidad llegaron de Campeche y pues muy buena raza de borregos este amigo siempre ha traído animales impresionantes siempre ha traído animales impresionantes de verdad vale la pena vean nada más que bárbaro animalazos mi gente animalazos en este en este corral vean nada más aquí este amigo trae cuatro borregos Hampshire bonitos y bueno pues quiere cuatro mil ochocientos por cada uno de verdad el precio está muy bien vean nada más el tamaño de animales tienen a lo mucho cuatro meses y medio no son más grandes y vean qué bárbaro cuatro Hampshire preciosos tiernitos de cierta manera tiernos verdad vean nada más bueno encontraron ustedes variedad de animales pero como les digo aquí lo que reina es el Hampshire y estos en cuatro mil ochocientos de verdad valen la pena y si ven gente pasar lógicamente estamos en la plaza ganadera en donde pasa uno y pasa otro vean nada más qué bonitos animales mi gente qué bonitos animales vean nada más mi gente pues tratamos de mostrarles a ustedes lo mejor del borrego en esta zona y creen que hay muchísimos entre chivos y borregos hay muchísimo muchísimo que ver aquí en el área de estos animales vean nada más pero como les digo y les voy a repetir siempre aquí el que reina es el Hampshire por donde quiera van a encontrar estos Hampshire de muy muy buen peso y muy buen precio hay Hampshire negro hay oreja negra hay este el güero verdad y bueno pues qué les digo hay variedad vean nada más más Hampshire y más Hampshire y más Hampshire y hay por donde quiera que lo busquemos vean ahí están ahí están los Zulfo los Dorper y bueno seguimos y seguimos recorriendo esta plaza ganadera en busca de más animales y vean nada más Hampshire y más Hampshire y bueno pues la venta aquí este es todos los martes de cada semanita para que ustedes den una vuelta y conozcan este lugar maravilloso los que no han venido dénse la oportunidad de venir para que conozcan todo este mundo maravilloso de los animales déjenme pasar de este lado a ver si quiepo por aquí sí y vean nada más cuántos y cuántos animales es increíble mi gente pero van a encontrar ustedes de todo ya por aquí ya se tranquiliza el asunto que animalísimo y bueno pues hay varios animales así como ese van a encontrar ustedes bastantes animales en esta plaza ganadera que se instala los martes bueno mi gente pues ya ya anduvimos aquí por el rancho de las tablas y bueno pues sí les digo chunada de animales los borregos todos muy bonitos de verdad todo muy padre gracias de verdad por seguirnos acompañando ahí les encargo el canal de de Benito de Monse y de Carmen van a ver que se va a poner bueno el show y bueno pues ya les voy a compartir los links de los canales aquí abajito ¿sale? saluditos mi gente gracias por apoyarnos mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente video saluditos vean mi gente pasamos por una agüita aquí hay de coco bueno esta es crema de coco este pues no sé de qué sea pero este es de chicle ya lo probé y está increíble hay de jamarca de horchata y yo pedí de limón con pepino vean nada más pues ya andamos en busca de lo que vamos a almorzar el día de hoy trato de medirme la comida de verdad no estoy comiendo mucho pero pues de pronto subo muchísimo de peso voy a tratar de echarle ganitas para bajar otra vez de peso porque si no ya nada más nos compramos una agüita pero créanme que yo les recomiendo las aguas de las plazas de madera son increíbles saben bien sabrosos no sé qué le echan pero saben bien sabrosos de verdad les digo muy rica muy rica la agüita no sé no sé no 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 Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor Tan hermosa al igual que la brisa del mar amor Así eres tú, con un beso robado tan rico como la miel Y ese aroma tan dulce y tan bello Que hay en tu piel Así eres tú Me dijiste porque en nuestro amor todo se acabó Una simple palabra el alma me destrozó Y que una mañana cansada de mí Simplemente dijo adiós Oye, sé que tú quieres hablar Me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír Compraría una eternidad Porque estuvieras aquí Micho González A rockerá ¡Órale! Oye, sé que tú quieres hablar Me gustaría volver todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres reír Compraría una eternidad Compraría una eternidad Porque estuvieras aquí Me loving todo a la normalidad Oye, sé que tú quieres ver Me gustaría ver Me loving todo a la normalidad Así, tan bonita y tan frágil, tan libre como una flor ¡Gracias por ver el video!